El éxito número uno del Rey del Acordeón El rincón, como te quedas en su abrir corazón Los mostrados de tu camión Son pura princesa, son mi dolor El rincón, como te quedas en su abrir corazón Así que me amasabas Por siempre te olvides de pensar Te voy a esperar, te voy a esperar Y ahora vamos a cantar todos a la rincón de la camión Como dice... Te voy a volver, mi amor Mueve, compadre Que no me deseo olvidar Y así es como un único árbol Que no me deseo olvidar Te asuste porque ¡Vamos a cantar Keynes! Y así es como un gran Fórmico Te asuste en todo el amor Le al bastante No sé que me pedías No sé que me enamorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a inspirar Te voy a inspirar ¡Vamos de la madre! ¡Vamos a dar resfriendo a uno suyo! Tienes un riesgo ¡Vamos a tu alma! ¡No sé que me empuquen!